Muy buenos días hermanos, hermanas, celebremos con mucho amor la Eucaristía, poniendo en el corazón a aquellos hombres y mujeres llamados a la misión a entregar su vida por el reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dirijámonos con un corazón contrito a nuestro Dios y pidamos perdón por las veces en que no hemos respondido como bautizados a ese llamado suyo de evangelizar, de ser sus testigos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos Señor tu misericordia. Dios Todopoderoso, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, sane nuestras heridas, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros. evangelio a toda la creación y que tu pueblo convocado por la palabra de vida y sostenido por la fuerza de los sacramentos, avance por las sendas de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. El Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven, y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. La proclamación de la palabra de Dios que escuchamos, que vemos, que sentimos en el corazón, es la fuente de nuestra fe. Siempre será necesario quien nos predique, quien nos anuncie esas buenas noticias del amor de Dios revelado en Cristo Jesús. El pueblo de Israel tenía acceso a Dios por medio de los profetas. Hoy escuchamos como Dios por medio de Moisés se reveló constantemente a su pueblo con el fin de acercarse, aproximarse a este pueblo, de liberarlo, de hacerle sentir que estaba con él. No solo en los buenos momentos, sino sobre todo en esos momentos difíciles, de esclavitud, de riesgo, de peligro, de muerte. Y vemos en el Evangelio a un Jesús que no es comprendido por sus paisanos, por los de su misma cultura y religión. Y en cambio es comprendido, aceptado y creen en él los pequeños, los humildes, los sencillos. Porque aceptan sus palabras, su testimonio y sus obras como venidos de Dios. Y él nos pide a nosotros que nos gocemos en su palabra, en sus obras, en su presencia. Que creamos que él viene para salvarnos, que él nos habla al corazón para transformarnos. Bienaventurados ustedes porque viendo son capaces de comprender mi revelación. Bienaventurados ustedes porque escuchando mis palabras se dejan transformar. Bienaventurados ustedes porque actúan de acuerdo a lo que les voy pidiendo en el día a día en el que me les muestro. Nosotros somos afortunados al recibir la revelación total en Cristo. Él está cada día para nosotros. Hoy nos habla en su palabra, hoy se nos manifiesta en la Eucaristía y nos pide creer y aceptarlo. Pidámosle esta gracia para nosotros y para aquellos que conocemos en dificultad. Pidámosle que seamos sanados y transformados por su presencia. Como este pan y este vino eran espigas y nacimos diseminados por los campos que hoy representan la unidad. Así estábamos nosotros todos dispersos por el mundo. Así reunidos en la iglesia somos su reino en comunión. Así estábamos nosotros todos dispersos por el mundo. Así reunidos en la iglesia somos su reino en comunión. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor el rostro de tu Cristo que se entregó a sí mismo por la salvación de todos y todas. Haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones y que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado, porque Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, osana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, osana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo Tobón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que podamos ser misioneros, testigos de tu verdad, obedecerte a ti antes que al mundo y a los hombres. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José su Castísimo Esposo, los apóstoles y los mártires, San Vicente de Paul, Santa Luisa de Marillac, San Pío de Pietrelchina, Santa Laura, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con alegría y esperanza, dirijámonos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, pan de vida, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que nos bendiga. Pero una palabra tuya va a estar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos fortalezcan, nos animen y nos guarden para la vida eterna. Señor, no soy digno de que nos bendiga. Señor, no soy digno de que nos bendiga. Señor, no soy digno de que nos bendiga. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Tu pasión colgió el pan entre sus marcos y dijo tomar, comer, este es mi cuerpo entregado. Amén. 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 esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Feliz día para todos. Madre, que en la tierra que te amas, riegas desde el alto dolor. Madre, el pobre...